Hola amigos, continuamos con nuestro estudio de la Escuela Sabática. En este caso, la lección del miércoles nos habla de otra excusa, las confrontaciones incómodas. Nos cuesta cambiar de opinión. Es muy curiosa la oración que aparece en Jonás capítulo 4, versículo 2. Es paradójico que Jonás sepa que Dios es grande en misericordia, que te arrepientes del mal y que eso sea precisamente lo que le molesta de Dios. Esta historia no deja de sorprendernos la actitud del profeta y cómo le costó tantísimo finalmente entrar en el rol que le había pedido Dios para salvar. Jonás tenía un odio tan profundo por el pueblo al que Dios le había pedido salvar que prefiere morirse antes que aceptar que Dios los va a salvar. Es lo opuesto a lo que se espera de nosotros. En este caso podemos aprender por oposición, ¿verdad? Es justamente lo contrario de lo que tenemos que hacer. El Señor tiene que confrontarlo para cambiar su cosmovisión con una experiencia. Y también una lección para nosotros. Las cosmovisiones, las visiones del mundo, de Dios, de nosotros, de los demás, no se cambian simplemente con teorías. Tenemos que experimentar otra realidad. Y Dios permite que Jonás experimente esa otra realidad de vivir en directo la transformación de un pueblo entero. Y sin embargo, no llega a ser suficiente. El Señor hace una milla extra con esta metáfora viva de la planta que Jonás se alegra porque surja, pero no es capaz de conectarlo con la historia. Y Dios dice, pero ¿será posible que te alegres por una planta y te entristezcas por una planta y no por tantísima gente? Y el libro termina con un final abierto. Un final abierto. Es como que se nos deja a nosotros la posibilidad de elegir qué actitud vamos a tener en la vida. ¿La misma de Jonás? ¿O vamos a tener una actitud en la que agradecemos a Dios su misericordia y su perdón con todos, no solo con nosotros? Gracias por ser parte de este contenido de Zafeliz. Seguro que has extraído una enseñanza valiosa para tu vida hoy. Contamos con muchos otros contenidos que sin duda contribuirán a tu bienestar emocional, físico y espiritual. Síguenos en nuestras redes sociales para enterarte no solo de esto, sino también de las promociones que Zafeliz ofrece. En Instagram, Facebook o YouTube, busca Zafeliz Español y mantente al tanto de todo lo positivo que Zafeliz puede aportar a tu vida. Hasta el próximo video.